Juan, déjalo pasar, por favor, ahorita lo hacemos eso. Un aplauso, por favor. ¡Bravo! Papacito. Cántame al oído, por favor. ¡Una ola, una ola! ¡Una ola! Oye, eres uno de los artistas que sacan la bandera de México. Como mexicana me enorgullece. Es parte de la tradición que muchos ya no quieren seguir, verdad, o se avergüenzan. ¿Cómo te sientes de esa parte más importante, creo que, de todo el show? Venimos a poner el nombre de México en alto, siempre, a pesar de todo, que mis mexicanos tienen rifando, y cuesta lo que me cuesta, es lo que vamos a hacer, ¿no? Porque de ahí venimos. Tardé cinco o seis años en poder estar aquí en Estados Unidos cantando. Hoy que puedo, ya saco mi bandera de México, representando, pues, de donde soy. ¡Eso! Muchas felicidades, la verdad. A todos ustedes, porque todos somos mexicanos, y pudieron agradecer con todo, ¿no? Con lo que es lo mexicano, ¿no? Hace poquito estuviste en un podcast, algo así, un desmadre que se armó ahí, que hicieron algo chido, pero una cosa que me encantó bastante fue de que dejaste ser, sacaste la persona que eres tú, o cosas, experiencias de las que has pasado. Una de ellas fue una situación que te pasó, machín, donde, pues, estuvo, sí, estuvo... Algo fuerte, algo fuerte, ¿no? Cuéntanos un poquito de ellos y... Pues mira, esa situación, no me van a dejar mentir mis compañeros, porque él la pasó, él la pasó y él la pasé. Fue algo muy fuerte, pero pienso que cuando uno toca a fondo, siempre se va para arriba, y hoy estamos aquí, y ya. Lo que pasó, pasó, ahorita estamos muy agradecidos, el éxito está llegando, y qué te podría decir, el éxito nos consiguió en ese compa, la verdad, ¿eh? Que andamos echándole ganas, con mucho esfuerzo, y pues agradeciéndolo a todos ustedes. Una pregunta más, hablando de los éxitos, exitazos que han tenido, este, pues, rompiendo las barreras y todo, este, desde México hasta Estados Unidos, este, ¿se puede esperar algo con Mariachi, que tengan... Lo vimos hoy, esta noche, y qué podemos esperar de ustedes? Te puedes esperar ni lo... Es más, no te puedes esperar nada, porque traemos unas ideas bien locas, pero son 100% mexicanas, y hay un hombre en alto de México, ¿no? Ya sean duetos de lo que sea, pero siempre representando a México, que lo marca registrada, traemos mucho público que le gustan los corridos, que le gustan las canciones románticas, que le gusta el Mariachi, traemos de todo, amigo. No te imaginas lo que viene en el 2022 para la marca registrada, porque son sorpresitas que tenemos por ahí, pero se van a sorprender, que es la intención, ¿no? Que fue lo que hicimos ahora en Riverside, sorprender a la gente con un show que nunca hayamos hecho, y hoy lo hicimos. Cuéntanos de tu sentir ahorita de estar siendo parte de la familia RB Music, y obviamente poder estar trabajando en todas estas cosas tan chicas acá en Estados Unidos, y pues, o en otros lugares también, pero... Hace mucho tiempo estuve en muchas empresas aquí en Estados Unidos, que no me convirtieron tanto, tan familiar, no sentí tanta hermandad como RB Music, le agradezco mucho a Ricardo, mi carnal, a mi manager, Marcos, es mi carnal también. Nosotros, si no somos familia en una empresa, no somos nada, ¿eh? Siempre tiene que ser familia. ¿Qué nos pueden decir acerca del artista sorpresa que recibieron el día de hoy, que fue Jesús Ortiz? Mira, fíjate que le mandé un mensaje yo a Jesús, porque a esa hora tenemos pláticas en duetos en redes sociales, sin imaginarme, no, me dijo, márcame cuando estés ahí, o mandame un mensaje, le mandé un mensaje, y ahí estuvo, representando a Riverside, porque él nació aquí, finísima persona, se vio en un dueto súper fregón con él, y pues nada, no te puedo decir nada más que Jesús Ortiz, es una muy fina persona con nosotros, y muchas gracias para él. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, muchachos, es una pregunta diferente, esta noche bailaron, tomaron, se divirtieron, pero muchos de nosotros queremos saber, ¿quién duerme sola esta noche? Los cuatro, te voy a decir una cosa, yo pienso que hasta ahorita, hasta ahorita los cuatro, hasta ahorita los cuatro, no ha llegado ninguna dama por ahí. ¡Sobre, sobre! ¡Sobre, sobre! Aquí estoy yo. No pasa nada. A mí fue una pregunta. Me enteré que allá en Puerto Rico van a tener algo con Nio García. ¿Qué nos pueden decir? Cuéntenos. ¿Tronaste el costal? Oye, te ponchaste, ¿no? Bueno, vamos a contarlo así. Claro que sí, estamos en unas pláticas con Nio García para grabar un dueto que se llama No me vuelvo a emborrachar. Algo muy, muy fregón por ustedes. Es la primera vez que lo digo, nunca lo había dicho. Se lo digo a todos. Se viene un reto súper chingón con Nio García. Los que no saben quién es Nio García fue el que canta la de AM, la de Teboté. Éxitos súper fuertes que Marca Registrada le van a dar un impulso total. Y se vienen otros retos muy importantes, pero después lo vas a hacer. A esa vez vas a decir, mira, no la está Marca Registrada, los que cantaron en Riverside. Pero con la misma humildad siempre. Eso, eso. Los chicos ya se tienen que ir. Vamos a tomar la foto rapidito. A ver, para Ángel, ¿cómo se siente que todos están cantando tu canción, New Cry? Y que se la sepan. Pues le agradezco a mi compañero porque quería la canción. Vaneta, se siente bonito. No creí que le pudo gustar tanto a la gente. Vaneta, es el primer tema que me funciona así. Te voy a decir algo porque Ángel es un poquito apenado. ¿Yo puedo hablar por él? Sí, sí, sí. Ángel es el que compuso la canción. Ángel siempre está apenado. Pero mira, atrás de Marca Registrada está un gran equipo. Ángel compone súper bien y es un éxito. Mi compadre con su batería es un éxito y el bajo, mi compa Chapo, mi primo, es un éxito. O sea que nunca se me hagan menos porque ellos son más que yo. Yo sin Marca Registrada, Fidel no es nada. ¿Me entiendes? Entonces, hay que agradecerle mucho. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!